La convocatoria impulsada por el senador Colorado Alfredo Solari fue aprobada por unanimidad después de la muerte de una mujer embarazada en marzo y un recién nacido en junio. Los dos casos ocurrieron en el hospital de Paso de los Toros y tuvieron como una de sus causas la falta de anestesistas. En el caso de la mujer embarazada, el directorio de ASI resolvió iniciar sumarios administrativos a tres profesionales. Solari también se refirió al mal funcionamiento del directorio de ASI. ¿Qué está pasando en los servicios de salud que a pesar de todos los protocolos, a pesar de todas las guías, a pesar de todos los comités de seguridad del paciente, a pesar de todos los demás elementos o herramientas que se han expuesto y que yo no cuestiono, pero el resultado crudo es este. La mortalidad infantil está aumentando y no debería aumentar. No debería aumentar porque tenemos mejor situación económica y no debería aumentar porque tenemos mayor cantidad de recursos económicos volcados a los servicios de salud. Solari también se refirió a la situación económica del sistema mutual, integrante también del Sistema Nacional Integrado de Salud. Discrepo y discrepo fuertemente con datos del propio ministerio con respecto a la afirmación de que la situación financiera del mutualismo esté mejorando. En el año 2008 hubo un superávit del 1,35%. En el año 2009 ese superávit se redujo a 0,31%. En el año 2010 ese superávit se redujo a 0,02%. O sea que prácticamente no hubo superávit ni tampoco déficit. La ministra por su parte se refirió al estado de situación y funcionamiento del Sistema Nacional Integrado de Salud con énfasis en la calidad de la atención brindada durante el embarazo, el parto y el puerperio. En referencia a la salud materno-infantil, algunos datos que se manejaron que consideramos que son erróneos. Los nacimientos aumentaron, es cierto. Las cifras que maneja el senador son incorrectas. En vez de 49.500 nacimientos hubo 48.200. En el año 2011 hubo 417 defunciones. En el año 2012 hubo 447 defunciones en menores de un año. 33 de ellas menores de 500 gramos que fallecieron en el primer día de vida. Se detecta por lo tanto un aumento en el registro de los nacimientos con peso inferior a 500 gramos que como decíamos hoy tienen prácticamente un 100% de mortalidad.